Hola, soy Alfredo Rubio, investigador de la plataforma de equipos electrónicos dentro de la unidad de transición energética de Tecnalia. Soy ingeniero electrónico por la USB de Venezuela y máster en ingeniería de software por la UPV, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de equipos para el soporte de la red eléctrica. En Tecnalia nos encontramos ante el reto de facilitar el aumento de la penetración de las energías renovables en la red eléctrica, mediante la utilización de sistemas de almacenamiento de la energía. Desde Tecnalia abordamos este problema a través del estudio de todas las tecnologías de almacenamiento de la energía disponibles. Desde el almacenamiento hidráulico hasta la generación y utilización de hidrógeno verde y con un especial énfasis en los sistemas de almacenamiento electroquímico o baterías. Basados en un profundo conocimiento de estas tecnologías y en conjunción con nuestro liderazgo en el campo de las redes eléctricas inteligentes, desarrollamos herramientas para el dimensionamiento, simulación y análisis del comportamiento de estos sistemas en apoyo al sistema eléctrico, en tres ramas diferentes. Desarrollo de gemelos digitales de los sistemas de almacenamiento que permiten la supervisión y prognosis de los mismos. Desarrollo de herramientas de análisis tecnoeconómico que nos permiten estudiar el comportamiento de diversas tecnologías o combinaciones de éstas permitiendo tanto una estimación de los costes del sistema como la determinación de las localizaciones óptimas para su ubicación en la red eléctrica. Desarrollo de algoritmos de gestión de la energía o EMS que permiten la operación de uno o varios de sistemas de almacenamiento en conjunción con diversas fuentes de generación. En apoyo a estos desarrollos Tecnalia dispone de equipamiento e instalaciones para el ensayo de diversos componentes de los mismos, desde las celdas hasta los sistemas completos en condiciones reales de operación. Nuestro objetivo final es el desarrollo de metodologías y herramientas que faciliten el desarrollo, implementación y operación de sistemas de almacenamiento de la energía en apoyo a la operación a las redes eléctricas, permitiendo una mayor y más rápida penetración de las energías renovables en ésta.